¿Qué daños le pudo causar en la cabeza? La chica de 15 años recibió una «bala perdida» proveniente de una pelea que se dio tras una carrera de caballos clandestina. Ocurrió este domingo a las 19 cuando la víctima se encontraba en la puerta de su casa junto a su familia. La discusión se habría producido a unos 200 metros de ese lugar. «Mirá más», desvalijaron la sede del grupo Scoutentanti, «nosotros estábamos en la vereda, vemos que viene toda la gente corriendo, yo me paro, mi hija también, veo una luz, giro y la veo a ella que se cae». «Una bala perdida le dio en la cabeza», señaló la madre. «El autor del disparo estaría identificado, pero aún no fue detenido, mi cuñado lo vio cuando disparó y lo reconoció. Tienen el nombre, apellido, donde vive y la policía dice que no podía entrar porque estaban todos borrachos, drogados y ellos no se podían arriesgar a meterse a su casa», afirmó. «El testimonio de la mamá de la baleada en Arriba Córdoba, las carreras de caballos, en la Mirasoledad denunció que se realizan desde hace tres años. Se juntan como 200 personas en esas carreras, hay mujeres y chicos», sostuvo. «Cada tres domingos se hace la carrera y siempre hay problemas, la policía sabe de eso porque pasan los patrulleros y se quedan a ver incluso, la policía sabe y no hace nada», aseguró la mujer. «¿Qué opinión de la mamá de la Baleada en Arriba Córdoba?»